Presidente, tengo entendido, será ahora mismo. Muchas gracias, señor Presidente. Para nosotros esto nunca, en la discusión de este proyecto actual legislativo, fue un tema menor. Y el partido siempre puso de presente la inconveniencia desde el punto de vista inconstitucional, un papel político y legal que representaba poner en una interinidad al mismísimo Congreso de la República. Ha sido ampliamente debatido en cada uno de los escenarios donde el partido ha criticado con firmeza el proyecto de acto legislativo de la paz. Ahora que la Unidad Nacional recoge de manera unánime los argumentos que ha expresado el Centro Democrático en este Foro de la Democracia y en otros escenarios, queremos decir que acompañamos positivamente que se hunda el Congresito por las razones expuestas, no sin antes hacerle de manera respetuosa a los medios de comunicación la sana advertencia que esto no es un acuerdo con la Unidad Nacional y mucho menos con el Gobierno que ha adelantado todo el trámite de esta iniciativa. Con esa... Ni una aprobación del proyecto como es obvio porque ya el país conoce todo el claroscuro que le ha hecho el Centro Democrático a este mal llamado acto legislativo por la paz. Señor Presidente, con esa advertencia nosotros votaremos afirmativamente para ser consecuentes y coherentes con lo que tanto criticamos durante el desarrollo de este proceso.